hola muy buenas noches vamos a esperar que todo esté bien vamos a checar que estemos transmitiendo tengamos paciencia ya sabes todo se va a poner chidillo y variado a ver si nos da la notificación porque tarda en ya sabe que tarda en comenzar así que no se desespere los usuales problemas técnicos si estoy de lado es porque la pinche cámara la tengo pegada con cinta de esas cosas que pasan de último minuto y que uno no puede evitar a nuestro querido facebook que no nos da las notificaciones en tiempo y forma pero bueno vamos a hacer vamos a hacer algo de tiempo parece que ya ya nos dio la notificación hay audio eso es algo bueno así que vamos a empezar a compartirlo primero de estafa piramidal vamos a mandárselo a toda la gente que vamos a molestar con nuestros pinches comentarios propios y si usted puede mandar mandárselo a otros 10 como estafa piramidal pues ya sabe así el algoritmo de facebook no lo hace mejor vamos a compartirlo obviamente con los grupos más importantes índice político del señor paco rodríguez de ciudad de méxico la clave online de allá de jalapa veracruz y pues el círculo de periodistas y escritores del estado de jalisco y obviamente hay algunos otros que también les compartimos política en méxico me cansó ganso de política josé amor josé maría morelos política y sus crees son de colombia red nacional y enlace pri aunque no lo crean no voy a decir de quién es el grupo la verdad no no voy a pero es un amigo por ahí este del círculo de periodistas yo hago el baratillo ateos jalisco noticias y política la fábrica tv seguidores de nabel hernández 60 millones con obrador amigos de julio astillero política en jalisco ruido político amlo adelante guadalajara se defiende sarcasmo y pendejadas de cdmx chavos rucos de aquí de guadalajara política en méxico el color de la política mx que también este muchísimas gracias por tenernos ahí y pues algunos otros de que vamos a empezar a a checar que no nos es martín como estaba buenas noches bro como así de llegaste a la vendimia temprano este estamos sabiendo estamos apenas poniendo el puestito y este vamos a a esperar al pues bueno no tanto como quisiéramos pero hay ahora sí que hay muchísimas cosas por ahí de que vamos a hablar y pues estamos bien carnal así que vamos a vamos a darle átomos en lo que llegan los demás ya el ingeniero por ahí andaba preguntando si iba a haber transmisión yo les dije que andaba ahorita en honduras que tenía una bronca acá con el chicharrón y con la cámara ya saben que siempre pasa que cuando estás más este atareado dice la ley de morfi que lo peor siempre pasa en el peor momento y vaya que que pasa en el peor momento no estamos este ahora sí que hay hay una de exageraciones ya sabe pero hasta que no exageremos nosotros pues no son oficiales no hasta que no venga aquí y haga la cubeta de bilis que usualmente hacemos en este blasfemario portátil y este barrabasario y este regurgitadero de noticias que es el paredón de hanlon que por cierto a ver si al rato se meten los demás se agrega las transmisiones el comentario etílico el buque de la noticia nuestro ya están ya están cocidos o qué onda pregúntales bien si ya están cocidos los tomates están escuchando estamos transmitiendo completamente en vivo si abren su facebook en la página del paredón ahí nos encontramos completamente en vivo y aquí estamos estoy acá departiendo un rato con la familia y por eso acá pero no no quería dejar pasar el momento de de este de entrar un para hacer énfasis y comentar algo acerca de acerca de 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 lo que pasó ayer de lo que pasó de lo que está pasando en este cochino país si no no pero primero vamos a hablar de las cosas para que no 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 yo sé yo vamos a darle tiempo que tu hígado fermente para que agarre bien ese tú ya sabes esa esa potencia que caracteriza la bilis en barrica de roble blanco no porque va a ser añejado o sea vamos a darle ese añejamiento para empezar todo lo que está pasando pues aquí empezamos con el cabezadón señoras y señores que todos los medios de comunicación obviamente todos los medios están hay una cargada en contra de rusia desde desde el vamos no cualquier cualquier sanción cualquier bronca se fueron san martín se fueron sobre de los oligarcas les congelaron activos en holanda en alemania en inglaterra que cancelaron este proyecto de de gas hacia europa que es el nord stream 2 una inversión de casi 11 mil millones de dólares no es nada despreciable este por ahí ahorita los alemanes están ya prácticamente saludos aquí para para mi primo ismael aquí que está a un lado mira ah bueno el club de fans del ingeniero él es el popular en nosotros no este el y lo decíamos no estas estas inversiones que le han cancelado a rusia como le han como lo han bloqueado como lo han este le han congelado cuentas le han metido sanciones y sin embargo este el mundo sigue apuntando a donde mismo no pero cuando lo hace eeuu y cuando lo hace israel no pasa nada la onu si se mueve se movilizan demonizan a todo aquel que que está en contra de sus santos designios y una que te va a gustar también este ingeniero en el fútbol habían habían este multado al celtic por hacer esta demostración de apoyo hacia el pueblo palestino y sin embargo ahora todo el chingado fútbol es pro ucraniano las banderas la política la o sea eso de que la política no entra en los estadios es cuando les conviene el doble rasguero de la fifa el doble estándar o sea puedes apoyar a cabrones esclavistas y y violadores de los derechos humanos sistemáticos como catar pero cuando se trata de ayudar a un pueblo que ha sufrido un genocidio más de 50 años este no dices nada te quedas calladito y no no te metes en bronca será porque la cervecería miller es uno de sus grandes patrocinadores y muchos otros este muchas otras marcas estadounidenses por ahí nike también este está muy metida hay muchísimas otras no ya ya se están metiendo algunas otras marcas la fifa por ejemplo esta que subió maratónicamente under armor bien está cada vez se posicionan más en este mercado del fútbol y ahora sí este la fifa es política y despierta conciencias y muchos jugadores de la liga inglesa y de la liga turca se han subido a denunciar lo hipócritas que son los directivos de la fifa al apoyar a a un país como ucrania y no apoyar a un territorio asediado como palestina o no condenar los bombardeos que se realizan sistemáticamente pero sí si en rusia estornuda os echa un pedo es noticia de primera plana no si vladimir putin se rascó los huevos está está presumiendo su machismo y todas esas cosas no creo que es algo que la gente que ya piensa con dos neuronas sino que tres pues sabe que es pura pinche propaganda no y se ha estado también este volcando hacia que todo aquel que de alguna manera apoya la cuestión porque si hay hay este apoyo a vladimir putin hay un sector que si lo apoya hay otros que de la tira no lo apoyan oye ya está atacando ya te está atacando la oligarquía ella se quedó sin audio está malo ya me puede decir que es la oligarquía entonces lee mi compañía eh toda la la oligarquía pregunta que quién es la oligarquía la oligarquía es toda esa gente no pues no sé este Carlos Carlos Slim mi compañía o quién todas las compañías que te censuran estamos hablando de así de todos los potentados y poderosos de este país a quien le pagamos el internet en pocas palabras a quien le pagamos el internet la oligarquía es a quien le paga a quien le pagas tu internet cada mes a quien le pagas tu los poderosos la oligarquía exactamente es como los oligarcas rusos este grupo de gente muy selecta que son los dueños del acero de las comunicaciones de la televisión ahí hay una oligarca como Azcárraga ya ni hay otro como Salinas Pliego son oligarcas esos son son cabrones que ejercen el poder pero alguien tiene que alegar el güey ya te escucharon nosotros estamos haciendo el pinche caldo gordo nada más zanjándoles un programa a la vez una vez claro que con alguien tengo que alegar digo no es que tú y yo no alegamos gracias por existir ay no de nada es la primera vez que alguien hace un cumplido en vivo de tantas mentadas de madre hasta se siente raro pero bueno señores que dicen y estábamos hablando pues de de que pues mucha gente no le permitía a Vladimir Putin este tipo de acciones sin embargo pues él se la pasó advirtiendo hace más de dos años llevan con este mismo la región del Donbass que siguió sedeada por Ucrania de Donbass y Dones la sistemática violación de los acuerdos de Minsk y es que no se respetaron en lo absoluto y pues la guerra es prácticamente el último recurso no justificable pero a final de cuentas es como dijo es cuando ya te cuando ya te tienen hasta la madre y ya es la gota que derramó el vaso y simplemente Vladimir Putin con todas las de la ley vamos a poner orden al menos del derecho internacional pues que pasó pues decidió invadir la ley de sus huevos hay una hay una cosa que a diferencia de las invasiones estadounidenses y de sus aliados no está portando en Ucrania no está destruyendo el país si tú ves Irak si tú ves Afganistán si tú ves Siria si tú ves Líbano si tú ves Palestina si tú ves Yemen toda la estructura del país está hecha ruinas o sea los países están totalmente devastados líneas de comunicación hospitales puertos carreteras terminan haciendo cagada en el lugar donde van o sea literalmente someten y destruyen a los pueblos que supuestamente dicen liberar y sin embargo Vladimir Putin no está lanzando ni todo su poder militar ni todo el poder de su fuerza aérea como para decir un dictador del lado de del lado de los terroristas por ahí había un nuevo diputado español que había sacado un 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 ahí en la cámara en el Senado español y que es el aparecer otra vez ya me lo están baneando acá no si estoy este yo todo el o el cabrón no sé no tienes problemas de audio o qué no yo te escucho perfectamente es más escucho todo el alboroto que tienes allá atrás aquí soy sabroso mira aquí no 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 ahí estás es de que hasta aquí me reporte Joaquín que ay estás en Ucrania no estoy aquí en Taquepaque no de hecho no estoy aquí en la lo que es la zona de San Andrés Medrano Chamizal el barrio vikingo o sea andale algo así una parte una ese ese legado maldito de bueno y bueno por ahí este decía este eurodiputado que la OTAN este no es un ejército elevador es un ejército que somete dígale tampoco tampoco los vikingos eran otro pedo los verdaderos dígale los verdaderos bueno pues yo qué sé yo mi mamá vivió ahí 15 años así que bueno bueno de hecho una vez el ingeniero y yo andábamos por ahí te acuerdas cuando fuimos en nuestra búsqueda de alcohol así que sí de hecho de hecho aquí tenemos les comento que tenemos aquí la amiga en común la la presidente de este crew de este grupo es hija del doctor mario y aquí hemos venido a convivir aquí de este lado aquí en chamizán estamos aquí a la vuelta prácticamente consultorio exactamente aquí primero pero bueno exactamente aquí estamos a la vuelta de de la reunión sede anual a ver si no ocurre como el año pasado ojalá y no así pero bueno este y entonces sale al nombre otro indeseable no sé si te suena ingeniero el nombre de Recep Tayyip Erdogan que es este cabrón de Turquía el presidente en funciones de Turquía que francamente aquí hablamos de él no muy cariñosamente obviamente hablamos de un violador sistemático de los derechos humanos que oprime y desaparece periodistas que pelea contra grupos de derechos humanos que se ha enriquecido como lo es como los nopales que entre más lo investigan más propiedades la encuentran y pues se le ocurre la brillante idea de bloquear a Rusia por este estrecho de bueno por su parte marítima de la entrada de sus turques hacia Ucrania sin embargo estos eurodiputados salieron a decir ¿cuál es la diferencia entre Vladimir Putin y Erdogan? para kurdos realmente como como Erdogan en Turquía y es algo que se da los son los atrapas que cualquier criminal de poca moda las críticas tienen mucho No es ni mejor, ni peor, pues sí, solamente es diferente en algunos casos, y pues claro, hizo las advertencias con todo el mundo, y pues también nos deja por ahí, por ejemplo, el dinero, ¿no? Que se está moviendo ya a Ucrania, que se está moviendo a toneladas por la OTAN, que está moviéndolo en armas, equipamiento, simplemente esperando, ¿no? Que de alguna manera, ¿qué dice? Ah, sí, estoy recibiendo mensajes de la producción. Disculpen, esto es un cable de la señora, así que solamente por... Ah, eso es... Sí, solamente... ¿Se está quedando a la transmisión o qué? No, 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 sí, tiene que ver con la transmisión, solamente estoy explicando las fallas de origen, así que pues... Ah, ok. Así que, ¿por qué tenemos tecnología de los ochentas? Antes dije que hay producción. Ah, sí. Por eso dijimos, vamos a acabar con esto rápido, y como dicen, así de una pedrada vamos a matar a toda la parvada. Entonces, pues bueno, decíamos de todo este dinero que está fluyendo en, obviamente, en armas, ¿no? No se está moviendo de ninguna otra manera, y lo que va, y lo que falta, o sea, lo que falta que saquen por ahí, si al rato le van a encontrar a Vladimir Putin, niños muertos debajo de la alfombra del Kremlin, o cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir a Estados Unidos, ¿no?, para justificar una guerra. Por ahí ya se estaban tardando, el senador republicano Lindsey Graham habló de que, ¿por qué no matamos a Putin, no? O sea, ¿por qué no le damos cuello? Y todos, ah, y todos, todos, todos indignados, y yo así. Así tipo, así tipo cuando invadieron este Afganistán, al Qaeda, que desaparecieron el cuerpo de Osama Bin Laden, que fue algo... El cuerpo fantástico de Osama Bin Laden. Exactamente, es lo que te digo, no sé qué es lo que pretendan, no sé si van a decir que se van a creer, este, a convertirse como si fueran héroes otra vez, como si fueran sus películas de Delta Force, ¿te acuerdas de esas películas de los árabes? Ah, sí, no, 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 hay una fascinación. De los árabes o los, o esta película de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, donde nos dejan ver que los rusos, que la Unión Soviética son los enemigos, y ellos son los buenos, ellos son los, son los superhéroes de todo el mundo, que siempre van a salvar de todos los problemas, cuando realmente ellos son el problema. No, y aparte... Y nadie, como dijo Jaime Maussan, nadie hace nada. La cuestión también de que vamos a matar, este, y vamos a dejar en paz, y vamos a dejar tranquilos, y cualquiera que se quiera meter a debatir este punto, pues se va a quedar corto. Me hubiera gustado que los demás se metieran los demás del crew, pero ya vamos a matar al puto elefante unicornio blanco rosa volador con sabor a chocolate, que es la puta energía renovable, cuando sabemos que es por gas y petróleo. Pero, otra vez, es el puto gas, es el puto petróleo, y es el puto control de territorios con un chingo de recursos. A ver, ahora quiero ver que... Así como tu tío Elon Musk, que dice que requiere de que se siga produciendo más energías de este tipo, y todos sabemos que todos sus aparatos, todos sus artefactos, pues requieren de gas y de petróleo. Ah, sí, no, 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 y va... Y es que es necesario para ese tipo, no quiere decir que sea la mejor opción o que sea lo que vamos a seguir explotándolo. Pero hay un momento en el que ya no vamos a tener ese tipo de recursos. Tenemos que seguir buscando qué otra medida de energía vamos a tener. No, aparte... ¿Qué otro tipo de cosas podemos utilizar? Hablando de... Hay muchas cosas. Qué bueno que tomas el tema de Elon Musk, porque ya se metió y mandó sus terminales Starlink de internet satelital allá para Ucrania. Este, y muchos están diciendo de que, ¿sabes qué? Es una muy mala idea, porque los rusos pueden usar esas pinches terminales para triangular objetivos con sus misiles, ¿no? Así que salió contraproducente, por ahí muchos dicen que prácticamente... Se quiso ver héroe y salió payaso. Pero terminaste poniéndole una diana en la cabeza a los ucranianos, ¿no? Este, hablamos de energía, obviamente, en el elefante blanco de las energías renovables sigue, está, ningún pinchilado, ¿no? Ahora sí, por favor, Inglaterra, Alemania, Francia, España, pongan sus chingados parques solares, sus veletas de tus molinos de viento, pongan sus generadores de ola, pongan sus pinches bobinas de bicicleta, y pónganse a producir la energía que Rusia les va a cortar porque ya cortaron el gas. Una, porque lo están rechazando, porque los puertos en Londres, en Inglaterra, en Reino Unido, están rechazando los buques rusos, y los buques rusos, pues, están yendo de regreso, ¿no? Por ahí, ya te había dicho, cerraron el Nord Stream 2. Obviamente, todo ese gas es pérdida. Ahora, ahorita, para lo pronto, es una pérdida de dinero para Rusia, porque tiene una inversión que prácticamente, pues, tiró a la basura, pero, desgraciadamente, toda esa energía y todos esos energéticos, pues, van directo a la puerta grande de China, ¿no? Ahora sí, sin ningún tipo de control irrestricto, van directamente para allá. O sea, los rusos, a grandes rasgos, no van a perder mucho. Ya están posicionados, obviamente. La única cosa que ellos decían, Podemos está en paz. No se trató a Rusia como un aliado. Eso es lo que se nota y que Vladimir Putin lo ha dicho. Nos duele demasiado que no nos hayan tratado como un potencial aliado y siempre nos hayan visto como el enemigo. Pero cuando los que tienen bases militares en todo el mundo son los Estados Unidos y nosotros solo tenemos dos bases militares y es a petición de los mismos gobiernos donde las instalamos, donde vas a querer meter a la Ucrania, a la OTAN, sabiendo que es violatorio de nuestra propia soberanía, porque nosotros no vamos a permitir que se pongan en nuestras fronteras a apuntarnos con misiles, con armas. Por ejemplo, ahí está Rumania, ahí está Estonia, mucho Turquía, incluso que tienen sistemas de misiles y defensa apuntando directamente a Moscú. Y prácticamente Vladimir Putin dice, ¿saben qué? Ya me harté. Esto va a ser una pinche probadita de lo que va a pasar. Todavía los medios están hablando de esta defensa heroica de Ucrania, ¿no? Cómo los ciudadanos se están defendiendo y se están sacrificando, cuando en realidad cuando se hablaba de Irak y de Afganistán era completamente lo contrario, ¿no? El ejército estadounidense y los aliados están avanzando y están tomando posiciones. Y después veías montones de Estados Unidos. Oye, oye, ves, pero o sea, lo que digo, ve, la cantidad de la gente que no se puede defender en aquellos lugares, todos los, todos los, 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 los niños, las mujeres, las personas adultas, que no podían defenderse. Ahí en Afganistán. Ah, no, en Afganistán, en Siria, en Libia, en Libia, en Líbano, en Palestina, en Somalia, o sea, ¿cuánto, cuánto han dejado? Ah, exactamente. Ah, pero aguas, ingeniero. Es que lo que pasa, lo que pasa es que como no era Europa, como no era Europa, o no es una parte de Europa, pues entonces a nadie le importaba en el mundo. Aparte. Como no es algo que les deje económicamente a ciertos organismos o ciertas organizaciones del mundo, pues les vale madre. ¿No? Yo lo digo. Pero también si te pones a ver. Este, cuando uno. Ahora, 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 ahora. Ahora, Ponte. Yo lo que he dicho, digo, Ucrania, un país, no sé, se me hace muy similar. A lo que pasó con Estados Unidos, que llevaron a un actor hasta la Casa Blanca, ¿no? Ah, sí. En Ucrania, al presidente actual era, fue un actor. Un actor. Un actor. Exactamente, que no es una persona comediante, que no sé, este, que, vamos, no sé, sale de la ficción y de lo ridículo a estar en el poder. Y ahora que tiene esta cosa de la supuesta guerra contra ellos encima, ya no sabe ni qué hacer. No, 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 no sé, yo no entiendo, o sea. No, muchos dicen que ya se fue por gloria. Estamos en un, estamos, estamos en un pinche mundo tan utópico, tan distópico, tan pendejo. Puede ser, pero, o sea, la situación es de que cuando tú mandas a un, cuando tú, vamos, un país, cuando le da el poder a una persona que no fue preparada o que no ha sido capacitada para tener un tipo de este, un tipo de puesto como este, ahí están las consecuencias. Pues sí, y aparte, hay otra cosa que también me gustaría, me gustaría notar que en esta guerra, que, como que, digamos que tiene una persona que, que lo maneja como si este fuera un títere. Me recuerdo un país latinoamericano. Me recuerdo un país bananero, ya sé. Un bananero ahí donde, 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 donde tú y yo vivimos. Un presidente bien guapo, ¿verdad? Ese. Ey, ey, un país donde tú y yo vivimos. Te pareces tanto a mí, dice Patricia la canción, ¿no? Sí, ey, dijera Juan Gabriel, exactamente, no sé. Pero, pero no sé, ingeniero, hay algo que también, este, me gustaría que recalcar. Por ejemplo, cuando estos países invadidos se defienden, esos son terroristas, ¿no? Todos son terroristas. Ah, exactamente, volvemos, volvemos a la referencia de las películas que te digo. Ahorita que hablaste de los niños, que qué bueno que tomas ese punto, como los niños palestinos que le avientan piedras a los tanques y que son encarcelados como si fueran adultos. Que el Estado de Israel es barbárico, es tiránico, es inhumano. Y no son insultos, ¿no? No es un insulto, es la verdad. Decirles de otra forma no, no le hace justicia ser un ofremismo. Y sin embargo, sin embargo, cuando ven ahorita a los niños ucranianos, a los rubios, arios de ojos azules, niños ucranianos, ¡pobrecitos! O sea, ese pinche racismo, otra vez, donde si tú eres negro, si tú eres color marrón, si tú eres color ladrillo, si tú eres negro, amarillo, algo que no sea rubio, de ojos azules y blanco, entonces eres un pinche terrorista, ¿no? Pero si estás del otro lado, y ahí viene la diferencia de lo que voy a hacer. Así como cuando Estados Unidos metió a la cárcel a muchísima gente, solo por, incluso por googlear ISIS, o grupos, por ejemplo, como Hezbollah, o como Al-Aqsa, o algunos otros que han estado Boko Haram, o sea, y que cuates que genuinamente tenían aspiraciones de meterse a estos grupos terroristas, porque vaya, que sí lo eran, sí demostraron que lo eran. ¿Ahorita Ucrania qué está haciendo, no? Está agarrando a toda la nata de lo indeseable, a toda la crema y nata de la peor putrefacción del mundo. Yihadistas combatientes de Siria, de Libia, de Afganistán, de Irak, enemigos de Irán, chechenos afiliados a estos grupos separatistas, a los que Putin incluso combatió por ahí los 90, están siendo bienvenidos de brazos abiertos en Ucrania, ¿no? Todo aquel que tenga experiencia militar y quiera pelear en contra de los rusos, véngase para acá. Y hablo de, obviamente, estos chechenos disidentes, porque hay una parte de Chechenia que está aliada ya con Vladimir Putin, y que muchos chechenos, pues no, no lo tomaron de muy buena manera. Tú sabes que muchos de estos pueblos chechenos son musulmanes, y muchos de estos están todavía en su yihad, ¿no? En su cruzada contra Vladimir Putin. Y simplemente, ¿qué pasó? Un ejemplo de lo que hacen estos cuates. Hubo una noticia por ahí en Francia. Que le costó la de un mes. Que le costó la de un mes. Que le dio amenazas. Le dio un estudiante. Que le ha dicho que había asegurado. De un poco más. O más que había hecho. Y en Francia. Y fue. Aún un gigante. Se llamó la de un mes. Pero. Que le hacen eso. O sea, que se ha bocado. Que le hacen eso. Totalmente. En Francia. Que los hay ahí no son. No quise ser musulmanes que hacer. Que no se te vaya. Por propaganda. O por que se te queda chip. Vamos a hacer un borde. Vamos a tratar de frasear bien para que no se malentienda. Tampoco caer en el error de la propaganda mental. Es el tránsito. Obviamente. Que termina asesinando a este mamá. ¿Esto francés? Que termina. Además. Gracias. A ti. A los niños. Pero cuantos. Terroristas. De estos. De estas facciones. Fanáticas. Musulmanas. Que atacaron. Esta. Revista. Charlie Hebdo. Ya hace algunos años. Ese famoso. Jesus Charlie. ¿Se acuerdan? Cuando todos éramos Charlie. Porque los musulmanes habían atacado a un grupo de caricaturistas que se reía del profeta Mahoma. Y que se metieron a sus oficinas. Y mataron como a. Creo que como a cinco personas. Y terminaron siendo igual abatidos por la policía. Y sin embargo Charlie Hebdo con ese humor ha sido. O sea. Charlie Hebdo tiene un humor extremadamente corrosivo. Nosotros somos té con azúcar. En comparación a lo que ellos publican. Y simplemente Charlie Hebdo sacó una foto. Una caricatura del profeta Mahoma. Con una. Con un cartel que dice lo siento. Y en francés. Y claramente lo puedes entender aunque esté en francés. Tú te perdoné. Pero así decían. No te preocupes. Todo está perdonado. De una revista que perdió a cinco colaboradores de la manera más brutal. De ese tipo de gente. Fíjense bien. Se está llenando Ucrania. De todas las pinches armas del mundo. Se está llenando Ucrania. Y de toda la peor escoria y basura del mundo. Se está llenando Ucrania. Van a tener un pinche polvorín después de que se acabe este desmadre. Yo creo que Vladimir Putin no va a tener ni siquiera que hacer una pinche guerra. O no va a tener que doblegar o conquistar o someter a Ucrania. Cuando tenga todo este desmadre que tienen ahí. Y al contrario va a tener la pinche justificación para seguir manteniendo el conflicto. Pero en ese sentido. Ya para rematar el punto de Ucrania. Porque vamos a partir el programa en dos. Obviamente ese racismo en los medios. Ellos son europeos. Lo dijo ya. Lo dijiste tú. No es justo que un grupo creyente, cristiano, blanco, guapo y hermoso sufra una pinche guerra como lo que sufrieron los afganos, los iraquíes, los libios, los sirios, los palestinos. Esa pinche. Todo oriente. Y que todo Estados Unidos ahorita esté. Obviamente Joe Biden no sabe dónde meter la cabeza. Obviamente la tienen metida entre las nalgas. Y francamente es algo que duele. Obviamente por los ucranianos que no tienen vela en el entierro. Pero pues también este no puedes hablar mal de un Vladimir Putin que siempre se sentó a negociar, que nunca dejó la mesa de las negociaciones y que le podrán decir lo que quieran y nunca le hicieron caso, nunca dejó de negociar. Siempre buscó una solución alterna al conflicto y desgraciadamente si hubiera sido Estados Unidos le hubiera valido madres, se hubiera parado, se hubiera cagado. Ya se cagó una vez en la ONU y nadie se acuerda. Sin negociar, sin negociar. Sin negociar, dijo a la chingada, quien está, que no está conmigo, está contra mí. Chinguen todos a su madre. Eso ya ha pasado. Y simplemente de Vladimir Putin ha dado las entrevistas, ha dado las explicaciones, ha hablado claro y sin rodeos. Quien no quiere entender esto y quien quiera seguir con la propaganda, quien quiera seguir con esta desinformación, esta infodemia que viene, pues ya sabrá. Los datos ahí están, búsquelos. Obviamente, obviamente sabemos que no es la solución una guerra, ¿verdad? Y pues ya para la cereza en el pastel. Ya te llenan el gusto de piedritas. Te llenan el gusto de piedritas. Exactamente. Y pues ya la cereza en el pastel para acabar. Nuestro servicio de política extrema, ¿verdad? Que por ahí la embajada de Rusia había dicho que, bueno, gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no mandó armamento a Ucrania. Y yo puse irónicamente en un tuit, ¿no? Y esto, pues, a ver, va a dar más, ¿no? Y ahora sí, ingeniero, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a contar. Vamos a abrir esa barrica de fermento de virus. La violencia parada en el país, Michoacán, Colima, Sonora, Tamaulipas, no hay una pinche noticia que no sea grupos delitivos, ejecuciones. Este fusilamiento masivo en Michoacán, que encontraron, por fin encontraron a Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, en un accidente de automóvil, que curiosamente murió incinerado, y la familia, pues, ya sacó un comunicado de que, pues, ya lo encontramos, ya estamos tranquilos, pero qué raro, ¿no? Huele, huele muy extraño, esa madre, discúlpenme, pero eso huele muy raro. O sea, eso, hemos visto eso en el manual, y obviamente han sido los medios muy cautelosos. Se me hace raro que no estén gritando, fue el Estado. Se me hace muy extraño que no estén gritando algo, cuando obviamente sí tiene que ver algo. No, no estoy haciendo una aseveración, no estoy haciendo una declaración de que me consta que tengo pruebas, pero ya hemos visto, desgraciadamente, esos sucesos antes, de políticos incómodos que, de alguna forma, desaparecen, y que este es uno de ellos, y desgraciadamente, pues, el Mijis, Pedro Carrizales, fue muy criticado, ni siquiera por su gestión como diputado, sino por su origen, ¿no? Por su, por su, de dónde venía, ¿no? Expandillero, pero se convirtió en un luchador social, se convierte en diputado por San Luis Potosí, y sin embargo, por ahí, unas célebres notas del bufón de bufones, que es Chumel Torres, ¿no? Y que al Mijis muchas veces le contestó, directo y sin tapujos, ¿no? Sin pelos en la lengua, y sin embargo, pues, desluce, desluce bastante esto, esto, este informe de la Fiscalía, pues, diciendo que encontraron a Pedro Carrizales, pues, ya prácticamente, pues, finado, ¿no? Por no decir de otra forma, sus familiares, pues, cierran un capítulo muy, muy duro, cierra, esto es algo muy vergonzoso para la política, pero no tan vergonzoso como lo que sigue. Antes de que, tomes la palabra, solo déjame sacar unos pequeños, pequeños apuntes. Yo sé que venimos de dos años de pandemia, yo sé que, que estamos, todos estamos ofuscados, todos estamos, obviamente, ya nosotros ya, ya definitivamente ya mandamos a la chingada a la sana distancia, ya sabemos que, pues, obviamente estamos empezando a entrar al semáforo verde, obviamente la gente ya empieza a reunirse en eventos masivos, pero hay dos cosas que no me dejan, no me dejaron después de estos hechos que hemos estado viendo hasta el cansancio, y es, obviamente, para empezar el club Atlas, yo que sé, yo nomás les voy a ellos, ¿no? Y voy a decirles algo, a raíz del, cuando, cuando, yo lo voy a decir para no sonar hipócrita, pero neta, ¿70 años esperaron para este? Esa es una, porque tampoco es que ellos sean blancas palomitas, lo sé y me consta. Y número uno, este, ¿para eso quieren la chingada libertad? ¿Para eso quieren el puto libre tránsito? ¿Para este tipo de cosas? Y es algo que no, no tiene... Inaceptable de todos los... No, es inaceptable, exactamente. El, el, el momento en el que... En el momento en el que esto, yo, yo te lo dije hace muchos años, yo por eso dejé de ir a los partidos, ya no era un ambiente sano, y yo lo dije, yo no pienso meter a mis hijos a ese pinche de puente. Mira, y lo platicamos aquí desde hace tiempo, el ambiente ya estaba medio tenso, desde hace muchos años, en cualquier estadio de la República, el que me digas, olvídate de lo que pasó ayer, sino desde hace varios años, ya lo habíamos platicado. La gente se pone pendeja, literalmente, se pone solo pendejos. Y ahorita estoy tranquilo, porque, pues, ¿qué podemos reaccionar, o qué podemos decir acerca de lo que pasó ayer? Si ya sabíamos, ya teníamos antecedentes, ya sabíamos, y siempre hemos sabido, cómo se pone la gente cuando mezclas alcohol, drogas, ambiente, fanatismo, creo que difiero, me quedo con fanatismo, fanatismo, y, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no, voy a citar ejemplos, quizás, sí son componentes, sí lo son, claro, pero bueno, o sea, discúlpame, que sea cínico, pero esos güeyes que están bronqueándose ahí, no están borrachos, o sea, tú ves que, tú ves que, tú ves los güeyes que están gritando, ves a este morro que les está escupiendo, y ves a esta bola de cabrones que están haciendo este, esos actos de, o sea, esta chacalería, porque eso fue una chacaliza, cabrón, o sea, estamos hablando de un total de casi 10 contra 1, estamos viendo una de las pinches, estamos viendo desgraciadamente una de las pinches formas más cobardes de atacar a otra persona, si bien es cierto, no, ya se acabó el honor del uno contra uno, si es cierto, el fútbol, desde cuándo, desde un cierto punto, el fútbol es catártico, saca tus chingadas frustraciones personales, pero en donde se convirtió, al rato en un pinche campo de gladiadores, en donde chingados se convirtió, estamos regresando a las épocas, están en una pinche lucha, pero vivimos así a cabrón, o sea, al rato vamos a tener hasta un pinche side, donde alguien, donde un César o alguien diga, vive, o muere, así de perdió el equipo, ahora maten al perdedor, oye, no mames, ya ni siquiera en los juegos de pelota, de los aztecas, hay una cosa que no me deja de asombrar, y es esta, obviamente esta falta de seguridad, porque te empiezas a dar cuenta, que hay un montón de cosas, ¿no? No hay seguridad, no la hubo, no había policía, no había policías, no había, había seguridad, había seguridad privada solamente, no, no, y tú sabes para qué decir, que hemos hablado de las, que hemos hablado, exactamente, que es lo que te voy a decir, que hemos hablado de la seguridad privada, de la seguridad privada, de las empresas, que hemos platicado de eso, que es lo más bajo, que la persona, contratan a las personas con menor preparación, nada más, oye, tú ponte aquí, tú párate, y no dejes que entre, tú, y haz guardia en esto, oye, ya lo hemos dicho un chingo de veces, tú, tú, una vez te lo dije, que, aparte de los salarios, pues son una basura, hay total, total y, este, responsabilidad, de las personas encargadas, de este rubro, ahí en ese estadio, en la transmisión del partido, los mismos comentaristas dijeron, partido de alto riesgo, así, así, tal cual, lo dijeron, ya está, ahora las, las sanciones, no, no, son tibias, las respuestas son torpes, pues, mira, no sean, pues, también, que te iba a decir, que les dije, que platicamos una vez, quién es el, quién es el presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, quién es, se los dije, Miquel Arriola, Miquel Arriola es una persona, que ha participado dentro de la política, fue priista, fue director del IMSS, estuvo contendiente ante Sheinbaum, para ser regente, o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahora me lo contratan para ser, el mero macizo de la Liga MX, yo se los dije una vez, aguas, aguas, recuerdas que una vez lo platiqué, en una emisión de la fábrica de cajas, exactamente, esta persona, solamente es un administrador de Magogo, habla bonito, incluso ayer le cuestionaron, qué vas a hacer, ya se hizo una mancha, en tu gestión, tú tienes el poder, de hacer las cosas, de cambiar la situación, no lo va a hacer, ¿por qué? porque solamente es un jítere, ese es el reflejo, de lo que pasa en nuestro país, es el reflejo, de muchos años, no estoy atacando, solamente al gobierno, federal actual, tenemos, tres sexenios anteriores, cuatro, donde cada vez, se ha estado, recrudeciendo la violencia, en todos los sentidos, donde cada vez, hemos tenido, montones de gente desaparecida, muertos, y, y nadie hace nada, otra vez, como dijera, el buen Jaime Maussan, nadie dice nada, nadie hace nada, nadie, a nadie le importa nada, simplemente, todo esto es negocio, déjame decir, que la medida, la medida, que están tomando, de que ya no haya barras, en los visitantes, en los estadios, a mí, se me hace una reverenda pendejada, o sea, no te pueden privar, del derecho, de ir a visitar, de ir a apoyar, a tu equipo, ¿por qué? Pero Argentina, es que, exactamente, está bien, esas son las consecuencias, y no les fue tan mal, y Chile, y Chile lo hizo, y Chile prohibió, también la venta de alcohol, en los estadios, y no les fue tan mal, por una situación, que les pasó, y desgraciadamente, el alcohol, bueno, desgraciadamente, pues sí, hay gente que, con la bronca, es mucho dinero, los patrocinios, los patrocinios, es la economía, usamos también, a la FIFA, de lo mismo, que por ejemplo, de a huevo, quieren meter, cerveza en eventos masivos, en eventos, que se suponen familiares, y que realmente, ya no, o sea, toman otra dimensión, ¿no? por ahí estaba, yo no digo que no, yo no digo, yo no, mira, yo no digo que no vendan, yo no digo que no vendan, sino que te limiten, a una bolsa, el problema, el problema, te voy a decir, que no radica, de lo que te metas, esto, fíjate que estuvo, ahí en el hotel, de cuyo nombre, no quiero acordarme, y de hecho, el dañador de bonsai, estaba checando, uno que está arriba, este, haz de cuenta que estaba, estaba en Prisciliano Sánchez, y no a todo guerra, en la pura esquina, este, ah, ya, estuvo, estuvo checando una conversación, con un, con un cuate, con un gringo, X, ¿no? O sea, no hablamos de Ucrania, no, el cuate llegó, y estaba viendo las noticias, y él decía, yo no entiendo eso, o sea, ¿qué pasó? O sea, me pregunta, obviamente, en un mal español, y yo le dije, ¿quieres la versión corta, o la versión larga, la explicación corta, este, a ver, Martín González, antes de dar esto, vamos a leer su comentario, en vez de que los ciudadanos vayan hacia adelante, van para atrás, qué triste, lo que pasó ayer, no, y vergonzoso, vergonzoso, porque puede volverse a repetir, pero bueno, hablando con este cuate, con este norteamericano, este cuate viene de California, ¿no? Y te voy a dar el contexto de la conversación, porque él dice, yo no entiendo qué está pasando, ¿por qué pasa esto? Yo le dije, pues son un montón de pendejos que están ahí, y él dice, pendejos, pero ¿qué es pendejo? Ah, asjo, es un pendejo, ¿no? O sea, un montón de cabrones que están, este, ofuscados, que están, y no, no, pero ok, vamos a darte el contexto, venimos de dos años de pandemia, venimos de estar bloqueados, encerrados, y esto es el resultado, ¿no? Ese es el resultado de lo que sale, desgraciadamente, una muy mala racha para el Atlas, que es campeón defensor, desluce demasiado, expone lo que tú dices, ¿no? Los malos manejos de las administraciones en los estadios, la pobre seguridad, pero más que nada responde así, y lo voy a decir con todas sus letras, a la pobre seguridad institucional, porque yo le dije aquí a este cuate, este norteamericano, ¿qué pasaría? Vamos a extrapolar este hecho, y vamos a pasarlo a Estados Unidos, si esto no pasara en un partido de fútbol, que esto, esto, pasara en el Super Bowl, ¿qué hubiera pasado? Ya hubieras tenido a la policía, el ejército, la Guardia Nacional, reservistas, milicianos, y todos aplacando ese pedo, el cuate se quedó, bueno, es porque, pues sí, tenemos claro, tú le dices, tú ya hablas al 911, ya tienes a tres patrullas ahí, aquí nunca apareció ningún chingado policía, no aparecieron las fuerzas de dones, número dos, el Super Bowl vende comida, alcohol, en cantidades industriales, hay de ti, donde se te ocurra hacer un chingado desfiguro, ¿por qué? Le dije, Estados Unidos es un país que te mata si cruzas la calle en el sentido equivocado, ¿qué pasó? Vamos a poner ejemplos. Tú quedas como el pendejo, ¿qué pasó? Vamos a poner casos que yo puedo decir, bueno, quizás en ese momento no tenían contexto, pero vamos a poner, no por el hecho de lo que representaron en sí, sino por las respuestas exageradas de la ley. El caso de Rodney King, cuando lo golpearon entre 15 policías, y el caso de George Floyd. Esta respuesta excesiva y brutal de la policía para contener algo que era muy sencillo, que ni siquiera era un crimen. Imagínate ahora que sí vas a hacer y que terminaron, discúlpame, provocando disturbios masivos. La quema de la de la toma de la policía, se acuerdan de esas imágenes, o sea, la policía y tuvo que decir chingla, cagamos. Y tuvieron que replegarse y tuvieron que repensar la estrategia y tuvieron que negociar. Pero imagínate que esto pase en una gresca de fútbol. No, van a dejar títere con cabeza. O sea, y el problema es ese, que no hubo una respuesta institucional fuerte, no hubo una respuesta de la ley y sin embargo estaban hablando los comentaristas de Televisa, vaya que estúpidos, ¿no? Es que ahora la tecnología nos va a ayudar. La pinche tecnología está documentando toda la mierda que está pasando en ese puto estadio. Si no hubiera sido por la pinche tecnología ni cuenta se dan de las pinches pendejadas que pasaron. Pero, y aparte de eso, pues tú sabes, tú sabes que, tú sabes que las televisoras no le van a tocar lo que es, no le van a decir lo que es. Es un reflejo de cómo estamos. Es un pinche reflejo de nuestra puta sociedad y decadencia en la que estamos. La pinche pandemia. Quieren, la gente quiere entender a base de que ya los metieron dos putos años a confinamiento por un puto virus. Se quieren meter los dos pinches años solo porque son una bola de pendejos que no pueden controlar los impulsos. ¡Ah, chingado! Ese es el pinche precio de las acciones que va a tener que pagar alguno. Y la pinche Federación Mexicana de Fútbol se va a lavar las manos, los empresarios se van a lavar las manos, los dueños del Atlas se van a lavar las manos, los dueños de Gallos Blancos se van a lavar las manos y van a decir fue la bola de pendejos que están comprando los boletos los que hicieron todo el desmayo. cuando ahorita están teniendo evidencias que como dicen muchos incluso fanáticos del Atlas nos tendieron una trampa nos acorralaron nos emboscaron y francamente es imposible por eso lo dije para no sonar hipócrita aunque soy fanático soy fan del Atlas No, 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 mira tú eres aficionado tú eres aficionado no eres fanático eres aficionado te gusta irle al Atlas por lo que sea como sea lo que sea ¿verdad? Pero eso no justifica que toda esta bola de cabrones se hayan dado en la madre por pendejadas yo siempre lo he dicho los putos futbolistas son los que menos le importa la gente esos cabrones salen de jugar y ámonos a la chingada mientras tú dándote la madre en la puta tribuna por ellos o por defender un puto color a la puta siguiente temporada el pinche futbolista que está en el Atlas al rato se va a ir al Querétaro y viceversa ¡No mames! Dice Martín González Es lo que la gente no entiende, güey Ya lo dice el dicho tapas el pozo ahogado el niño y ya para qué mejor que ese goberladrón pida su renuncia y el presidente del Querétaro por no garantizar la seguridad de la afición pues y les va a valer ¿Cuál goberladrón Martínez? ¿Cuál goberladrón? Nos ha de referir a la cabeza de la rodilla ¿De Querétaro? A los dos a la cabeza de la rodilla de mi tío Pelos y al otro güey de Querétaro que por cierto ay que por cierto pobrecito le cebaron una gira por Europa ay Dios ay 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 tío Pelos cada día usted se pone un pinche más y más pendejo todavía cada día cada día así ahorita obviamente por ahí creo que la presidenta subió subió un excel con los lastimados porque pasaron de pasaron de 22 muertos a milagrosamente todos graves ¿no? es como el señor Burns este es el gobernador de Querétaro es el que debe pedir su renuncia y no lo va a hacer ¿cómo le van a llamar? ¿un grupo golpeador o grupo disruptor o grupo desestabilizador o qué otra otro pinche eufemismo crees Martín que va a llamar ese cabrón a toda esta gente que va a pedir justicia un gesto un gesto que la verdad me gustó mucho que habla habla de la calidad de las personas de de aficionados al fútbol y más que nada de 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 tapatíos y más que nada de jalisquillos fue que que fanáticos de Chivas hayan ido al estadio a mostrar su apoyo a a estos lesionados del Atlas a estos hinchas del Atlas que hayan ido y hayan dicho a ver si esto les quita las putas nos hacen nos dejan de dar en la madre entre ellos porque también entre ellos se dan en la madre por pendejadas ya somos aficionados nos gusta el fútbol tenemos que ver cómo sea cómo es el fútbol no hay que ser fanático ha protagonizado grescas así de de absurdas no y desgraciadamente no se salva de esto simplemente que ha pasado o sea Argentina bueno de este lado del charco no Argentina este prohibió las barras Chile Perú muchos muchos países con ligas fuertes Brasil no se diga y Brasil las tiene fuertemente reglamentadas Argentina es donde exactamente es donde se dan más en la madre todos y donde algún momento pero no olvidemos pero si vamos pero pero si vamos y vamos a hablar porque esto aunque digan muchos esto es más de geopolítica que deportes y la geopolítica tú sabes que la pinche cuna de todos los males Inglaterra cabrón también las prohibió en los años en los años 70 con los hooligans cuando los hooligans dominaban toda la pinche escena futbolística de las las barras que llegó dijo Margaret Thatcher a chingar a su madre todos y baneó y prohibió este comportamientos cortes de pelo ropa te acuerdas de las famosas doctor martens que incluso hasta las prohibieron porque solo los hooligans las compraban este y la la producción el ataque de la producción antes antes no te aplicaron la de caperucita güey antes no aplicaron la de caperucita ¿no? te sabes ese chiste ¿no? de que abuelita ¿por qué tienes razón? del chiste de caperucita abuelita ¿por qué tienes las orejas tan grandes? es para oírte mejor oye abuelita ¿y por qué tienes las nariz tan grandes? es para olerte mejor abuelita ¿por qué tienes los ojos tan grandes y tan rojos? bueno nada de mierda ya déjame cagar a gusto así bueno ya saben que en momentos de estrés siempre sale nuestro pinche humor incómodo así que es correcto así que hay que reírnos hay que reírnos mira mira no 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 pues por eso se le están haciendo algo los riñones aquí el ingeniero no 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 aquí es al revés entre más bebemos más nos calmamos cuando estamos buenizanos es cuando más babosados decimos cuando estamos buenizanos somos bien desarticulados y cuando estamos bien bien nucleares es cuando has pensado en la profundidad del universo Master Charles se nos vuelve más se vuelve más analizamos la situación de las cosas ustedes que son poetas y en el aire las compongo ánimo no nos la compongo a nadie pero pero sí ingeniero esta lo bueno que estuvo este interludio cómico mágico musical este es algo pues totalmente desesperanzador ¿no? lo que pasa que ver a esta oligarquía a ver a esta oligarquía de gente que siempre se ha salido con la suya entonces escuchaste cuando le cuestionaron a este señor Miquel Arriola que qué va a hacer que porque él tenía la facultad y tenía con esta mancha que le pasó ahora con lo de ayer este él ya tenía la facultad de hacer algo y salió con una pendejada demagógica que hemos estado comentando todo el tiempo o sea es que vamos a vamos a analizar y vamos a ver y vamos a a ver todas las posibilidades y vamos a capturar las personas que hicieron estas cosas bla 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 y eso ya tiene hasta la madre güey ya son cosas que no ya tiene hasta la madre y el mismo discurso vacuo vano vacío y lo mismo dijo el gobernador de Querétaro que ahorita no sé no me acuerdo ni su puto nombre ni de qué pinche ni de qué extracción sea ni nada la verdad ahorita eso vale madre porque ni la pena ni la pena vale que me estire el pinche teclado nada exactamente porque ya sabemos que la clase política como lo ha dicho el señor Rucasa en anteriores ocasiones es la misma puta mierda nada más con otro pinche color y francamente la pues esta este deslucimiento personal para muchos muchos actores políticos porque hasta ahorita tampoco ninguno se ha pronunciado de esto no no es es la respuesta es muy tibia dejen al negocio tranquilo eso es la ese es el gran silencio ensordecedor que se escucha de los políticos no hablen para no dañar un negocio que nos deja mucho no porque entre menos hablen los los políticos más sigue siendo el chingado fútbol mexicano ahora sí qué lástima que Kike no vino aquí a discutir su chingado opio qué lástima que no así de ya volví ah bueno así de que pero sí ya tendríamos que hacer otra vez el show de la fábrica de cajas de ingeniero ah ya ya merita la verdad ya tenemos tiempo que no lo hacemos algunos meses y hace falta para tratar todo este tipo de temas la verdad este es no y desgraciadamente cuando cuando esto le pegó cuando la caca le pegó al ventilador y todas estas todas estas personas que todos estos por decirlo así afectados todos estos todos estos damnificados de kaiser kaiser listen to me ok vamos kaiser igualmente igualmente bro gracias ya ven lo que hace el alcohol a ver a ver vean esto esto es lo que hace el alcohol con eso con eso voy a desmadrar tu punto sobre el alcohol no es que si hubiera sido si hubiera sido la cuestión no es la cuestión no es una lucha de la MMA ahorita ahorita lo hubieran hecho malita de puerco dime tres marcas de cigarros la cuestión es el alcohol mezclado con otra no sé qué chingadera la cuestión y te lo voy a decir en la manera y discúlame que te lo diga pero esto viene parte del leñador de bonsai y parte viene de la pinche gente del estrato más bajo y menos educado de la sociedad eso sí yo no dudo que que hay gente pues sí que tiene dame un minuto nivel ok sí en lo que el ingeniero va al baño a desahogar su riñón pues vamos a darles la explicación que por ahí estuvimos manejando toda la mañana porque desgraciadamente hay muchísimas noticias y hay muchísimas cosas cuando el estado más bajo de la población el más violento el menos educado y se oye clasista porque lo es se junta colabora y hace este tipo de cosas y es y es lo que hace la gente que lo diga por el lado de este país y no no trata mucho con lo que hace la gente que hay detrás de los mundiales son iguales así que si alguien va a venir a justificar a cualquier es la misma cosa todos los no todos son malos obviamente no la pasión domina si en algún momento sigue así yo recuerdo cuando todavía seguíamos en pandemia y todavía seguíamos en semáforo rojo aún así pues tuve la fortuna de celebrar el campeonato del atlas con amigos y desgraciadamente ahí en el bar en el que estábamos pues se armaron los putazos salir como perro buscando la pinche salida como rato incendio y llevarme a a varios amigos a uno ya no está tan jovencito como para andar en esas pinches trotes ya no es uno ya no se siente uno chingado espartano pasas de joven trapecista viejo payaso el cuerpo el cuerpo ya te te pide ya ya te ya te cuesta las rodillas duelen ya no corres a la misma velocidad ya la pinche panza es un centro de gravedad distinto espérame ya tienes 40 años ya no te mueves como de 20 y desgraciadamente hay fotografías y videos de gente que pues ya está madurita 50-60 años fueron golpeados por este tipo de energúmenos y que poca madre de estar en el momento y lugar equivocado desgraciadamente si es un es un día muchos lo dirán es un día triste para el fútbol pero hemos tenido muchos hemos tenido muchos de esos se acuerdan el el vato este le estalló un petardo y que hasta tuvo que él le temo que ahí a verlo le perdió un ojo por un un barreno y eso eso fue aquí en el estadio Jalisco un aficionado de Chivas y desgraciadamente incluso te acuerdas que también Cautango Blanco fue a verlo de como estás maestro o sea y desgraciadamente pues por ahí eran eran las mismas cosas hay 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 incidentes horribles creo que yo no me acuerdo ay sí discúlpame ingeniero que no tenga el dato perfecto pero te acuerdas de estos videos muy estilo lo que sería ahorita los 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 programas de la deep web este nosotros no teníamos que no teníamos que ser tan pinches frescos se acuerdan de esos videos de de trauma de esos VHS infames que mostraban violencia en vivo que mostraban violencia homicidios o accidentes burdos y crueles hay un incidente por ahí y de hecho salió incluso en televisión abierta hay un incidente no sé si fue en Chile o en Argentina donde un cuate llevaba bengalas de tipo militar en Perú en Perú que está de un lado donde al chavito se le incrustó en la cabeza se le incrustó en el a un chavito con síndrome de Down con síndrome de Down y que lo trataron y falleció y ese tipo de cosas pasan o sea y ese tipo de cosas se eliminaron a que se metieron controles y estrictos solo imagínate en Europa y esas cosas son este esas son esos son ese es el testamento de lo que era negocios sin control hasta que países supone fíjate que México decía que son menos civilizados que nosotros pues fueron los que más rápidos se civilizaron en cuestiones como el fútbol y fueron los que más rápidos y que y que discúlpame lo que te voy a decir pero el fútbol peruano es mejor que el fútbol mexicano vaya que lo es y por mucho y tienen mucho más jugadores en Europa y tienen mucho más canteros debutando en las ligas mayores de Europa de acuerdo contigo de acuerdo contigo porque y de acuerdo contigo te voy a decir porque y si si exactamente tienen mejor cantera y tienen mejor este tienen más futbolistas en aquel lado por las cuestiones económicas allá les vale madre aquí aquí si no me si no me pagas lo que yo me merezco porque eso es lo que me merezco no me vas a tener en tus filas y si venimos insistiendo esto ha pasado toda la vida aquí en el fútbol mexicano aquella gran generación del mundial de Estados Unidos 94 la selección mexicana todos jugaban aquí ¿por qué? pues porque aquí les pagaban excelentemente bien no tenían necesidad de irse a aquellos lados no tenían necesidad de irse a Europa la diferencia entre un futbolista peruano ahorita un futbolista mexicano sigue siendo el mismo el mismo problema el sueldo la diferencia es de que allá ellos van y aumentan su nivel futbolístico págame poquito no hay pedo pero yo me me la rifo yo juego yo hago yo esto y el futbolista mexicano no sigue siendo sigue sintiéndose una diva y le seguimos alabando y seguimos viendo los partidos de la selección mexicana que mediocridad y seguimos este esperando aquel quinto partido o sea todo ese tipo de cosas son las que no valen madre aquí en México y no va a pasar te vuelvo a decir no va a pasar de ahí y no va a pasar nada nadie va a hacer nada porque la economía el dinero los patrocinadores todo ese tipo de cosas mientras no haya algo mira lo que pasó ayer podría ser un parteaguas para que digan ya quitémonos de pendejadas con lo económico vamos a hacer algo profesional vamos a hacer algo futbolístico vamos a hacer algo para que ya la gente se sienta a gusto los futbolistas estén a gusto las instituciones todo no no va a pasar nada no va a pasar nada va a llegar un tiempo va a pasar se les va a olvidar qué pasó con el metro sí la línea 2 es lo mismo qué pasó con el metro qué pasó con la masacre en el casino allá en Monterrey qué pasó con ABC qué pasó con Trasnaya qué pasó con Ayotzinapa qué pasó con ella de Talbaca qué pasó con los de Varón qué pasó con los de Tantalistas es lo mismo qué pasó con las cosas en Cali así es desgraciadamente aquí tenemos es lo mismo es lo mismo somos olvidadizos bueno en este pinche programa tenemos una pinche memoria pródiga para todas las pendejadas que han pasado en este país exactamente y lo vamos a seguir mencionando y cuestionando similares con nexos y hasta extraños porque yo te mostré el evento este de memoria y tú sabías en dónde había pasado o sea tu memoria futbolística obviamente ustedes tu memoria de la futbolística de Enrique y tuya es obviamente mucho mejor que la mía yo no tengo memoria para el chingo fútbol pero de los hechos trágicos sí y sabes por qué porque es un deporte que me gusta es un deporte que toda la vida me ha gustado pero y toda la vida desde que yo me acuerdo siempre han sacado cada pendejada güey de que si tu estadio no es que tu estadio no está en las dimensiones de esto no mereces estar en primera división que si tu estadio esto no no tienes por qué descender o sea todo es una pinche sarta de pendejadas en el año 2003 todo es un negocio todo es negocio todo es negocio en el año 2003 hubo hubo un pinche equipo que estaban en un estadio yo creo que peor que de aquí de de la subida de Tonalá no sé la chica ese pinche estadio de ahí está más perro ah pero pues como había un inversionista que le dio mucha lana yo yo creo que mi equipo esté en primera división ahí están los colibríes de a ver a ver a ver vendieron la franquicia de Celaya creo que lo recibí tarde pero no vas a hablar mal de las chingadas pirámides de Tonalá quiero que retires ese pinche comentario nadie va a insultar a los simplemente estoy no no espérate si no estoy diciendo tú no lo vas a hacer sin permiso simplemente estoy diciendo que soy es el pinche negocio y lo vamos a volver a decir si en ese momento aquí en Tonalá hubiera hubiera algún inversionista estoy hablando de hace 19 años hubiera un inversionista que dijera yo quiero que mi equipo de Tonalá esté en primera división yo tengo todo el dinero la lana y todo ese pedo ahí está mi estadio lo suben y lo aceptan wey lo mismo pasó ahí eso en un municipio de Morelos en Xochitlpec ahí está la pinche corrupción ahí está todo este desmadre o sea toda la pinche vida ha sido lo mismo vuelvo a repetir absolutamente nada vuelvo a repetir los aficionados del Atlas y los del Querétaro son unos pendejos toda esta gente que estuvo dándose la madre ayer fueron unos pendejos el día de mañana se acaba este torneo y un jugador emblema del Querétaro se va a venir al Atlas y un jugador emblema del Atlas se va a ir a Querétaro y qué va a pasar nada no mames ya quítense de pendejadas la gente ya debe de dejarse de ese tipo de cosas y desgraciadamente el aficionado tiene memoria recuerdas tú estas rabietas del Tano Pazmán cuando acusaba incluso a los jugadores del River que se habían ido a Boca y al revés o sea esa frustración en todo el mundo pasa lo mismo y eso es lo que lo que a mí me encanta siempre me ha gustado ver mucho el Tano Pazmán como como saca esa frustración gritándole gritándole a la televisión y curiosamente voy a decir algo no mames si lo tuyo es volverte así pues quédate en tu casa a ver el chingado partido y grítale todo lo que quieras y miéntale su madre a la televisión todo lo que quieras no te acerques a un pinche estadio al menos y ya después descubrimos que el Tano Pazmán era como yo tengo años que no me rimo a ningún estadio yo tengo años que no me rimo a ningún estadio te voy a decir y te voy a decir porque a mí me pasó una situación yo le voy a un equipo yo una vez se los dije aquí yo fui aquí al estadio Jalisco aquí al equipo al que yo le voy le ganó al Atlas si yo no me hubiese llevado otra playera diferente a la de mi equipo me hubieran puesto una chinga la gente es tan pendeja tan fanática tan tan encendida que no sé qué me hubiera pasado y desgraciadamente ingeniero yo me lo quité y yo me la quité y me tuve que poner la otra en todos por seguridad mía y dije y yo en ese momento yo les voté no mames como un puto partido de fútbol hace que la gente se apendeje esa bola de cabrones que están abajo ni siquiera en el perro mundo los hacen así de fácil disfruten el partido véanlo tómense sus chelas no sé ya pero empezaron de una mentada de madre hasta querer dar putazos pues sí desgraciadamente ingeniero esa es la medida de la frustración y de la desgraciadamente lo voy a decir y se va a oír muy ojete del alcance intelectual que tiene el aficionado promedio exactamente exactamente mira o sea vamos a verlo de esta forma pobre México tan lejos de Octavio Paz y tan cerca de Espinosa Paz no digo que yo sea una eminencia no digo pero Octavio Paz muchas veces pero Octavio Paz muchas veces les dijo les dijo las verdades y dijo cómo era la situación en este país que lo tildaran no sea yo una eminencia como en libros y desgraciadamente también he perdido mucho el hábito de la lectura he tenido situaciones que me han consumido bastante y obviamente algunas situaciones pues pero tratas 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 de estar ahí o sea tratas de medio cultivar tratas de medio seguir ahí exactamente eso es lo que nos hace falta que nos fomenten la lectura y eso no lo hacemos no lo hace aquí el mexicano promedio lee tres a cuatro libros al año no sé ya un mexicano que está mejor cultivado que mejor lee y que no se mete en problemas yo creo que hasta lee cien libros no hay aparte la destrucción que no se anda metiendo en estas pendejadas la destrucción de la poca lectura que tenía el mexicano gracias a políticos idiotas como como Gil Díaz exsecretario de Hacienda que decía para qué le bajó el precio de los libros y las revistas si lo único que van a leer es bellas y peludas sí pero desgraciadamente aunque sea sensacional de maestros aún así se han fijado en la redacción que tienen han leído cabrón es un libro vaquero y saben la redacción que tiene puntos comas es una redacción hermosa discúlpame pero desgraciadamente son personas que saben son personas que saben ahora ahora qué pasó con las chingadas redes sociales se tienen que se tienen que prostituir a lo básico tienen que comer el poco reducto de 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 lectura que tiene el mexicano tienen que comer de 15 y 30 segundos ahora ya no les ya ves y ves mal y el lenguaje se ha deformado tú lo sabes depende ahorita ya ahorita ya ya las lecturas o sea ya ni un chiste lees ya todo lo ves en memes imágenes sí y es algo que desgraciadamente es lo que le comentaba el otro día yo a una persona yo antes era bueno para contar chistes y para aprendérmelos y esto y lo otro y acá dije ahora ya no más veo memes y me imagino las cosas entonces no se esperaban ese de caperucita por donde llegó no 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 por eso es lo que te digo es lo que te digo exactamente es oye ya déjame cagar cabrón no sé déjame cagar hija de la chinga ya no sé ingeniero pero es algo que vamos a matar este pinche tema horrible con lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando aquí yo creo que va yo creo que va va a quedar bien yo les recomiendo que vean yo les dije eh que chingados que chingados andas pidiendo por Ucrania mejor pide por tu país no más les voy a recomendar que vean no si pues les veo que les recomiendo que vean esta película que voy a poner aquí a continuación Jojo Rabbit veanla nada les va nada les va a hacer el día y nada les va a enseñar más de propaganda engaño y lo demás que esa película la verdad exactamente es es lo que está pasando exactamente ahorita discúlpenme pero es nada más que eso así es propaganda y fanatismo cuando se juntan es lo que puse y de que toda la vida ha pasado y va a seguir pasando así que ya lo demás que quieran ahondar o que quieran recomendar ustedes pues también ahí nos lo dejan en los comentarios algo que quieras recomendar tu ingeniero mándenlo mándenlo aquí al paredón recomiendo la verdad no sé ni que chingado recomendar la neta ando en un modo así medio sacado sacado de pedo no 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 pero este pinche país tan chingón que es y tantas tantas cosas tan perronas que tenemos y tantas cosas buenas que siempre vemos analizamos y vamos a lugares y conocemos gente tan chingona y diario alguna pendejada nos hace ensombrecer y diario las pendejadas o lo malo es lo que nos deja mal parados ante el mundo que la gente no sabe ni que pedo piensa que todo el país está hecho mierda y pues no pues sí pues no es lo malo siempre lo que sale a relucir y no me lo vas a negar en todos los países siempre lo malo es lo que resalta vas a decir no yo no me voy a parar a Venezuela no me voy a parar a Cuba no me voy a parar a tal país no me voy a parar a Medio Oriente de tal país no me voy a parar a esto porque es tan mal bueno yo ya lo había dicho en algunas ocasiones si alguien me paga el viaje a Venezuela voy a Cuba también obvio 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 o sea si me van a pero ya lo que me refiero es ese tipo de cosas ya me han ya me han mandado a la goma en otros lados a venir aquí a México y cuando cuando me mandaron a la goma yo no sabía que quedaba allá por la de República Democrática del Congo dije ay güey pues mejor hubiera ido conocer el continente africano dices ay güey pero olviden lo que pasó ayer no somos un país tan culero la verdad somos un país desgraciadamente ya somos un país donde bueno al menos yo me considero que yo soy una persona buena y si llega alguien extranjero yo le puedo hacer desgraciadamente como dicen ya nos acostumbramos donde visitar que hacer cosas y fue lo que yo le dije lo que le dije si no 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 exactamente es que él dice es que México es hermoso si porque tienes dinero pero si te pusiéramos el nivel de trabaja con salario mínimo a ver si te gusta este pinche país y no solamente este país todos exacto exacto todos los países exacto porque exactamente porque incluso hay personas que en este mismo país no han visitado ciertos lugares y jamás lo van a hacer bueno ya no se es un buen rancho bicicletario así de como dicen a garnachear y a tomarse unas chelas es lo que digo a mí me encantaría ir a visitar todos los pueblos mágicos de aquí de mi país quisiera tener la posibilidad hay alguien que ya lo hizo y no fue barato yo sé que lo voy a hacer no exactamente por lo mismo porque no está esto tú lo has dicho ah creyeron creyeron que no iba a hablar de rayito ah pues rayito ya fue a todos los chingados pueblos mágicos de este país y no fue barato así que se quedan con eso no 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 comentarios finales ingeniero para cerrar simplemente ya no vayan a los estadios no les fomenten nada estos chicos de la chingada no compren sus playeras no se metan a los estadios hasta que realmente hagan algo bueno y se quiten de mamadas de que ya de que dejen a un ádolo económico ya no mames ya todo el tiempo estamos trabajando para poder juntar dinero para ir a comprarnos una pellera de nuestro equipo favorito que no sale nada barata juntar el dinero para poder ir a los partidos no lo hagan en serio país de veras démosles en la madre a estos cabrones que digan que vean que nosotros somos mejores que ellos ya que no nos jueguen el puto dedo en la boca ya quitémonos de chingaderas y por ahí vamos a empezar a hacer mejoras en todo esto queremos divertirnos si nos gusta el fútbol si pero a costa de las chingaderas que pasaron ayer no no arriesgues a tus hijos decía no te arriesgues decía el marqués en serio en serio por favor primero primero no estamos nosotros y después ellos yendo a los estadios comprándoles boletos playeras y todo este desmadre nos seguimos haciendo más ricos no mames ya quitémonos ese pedo mándelos a chingar a su madre no prendas tu tele ni veas un partido de fútbol a ver si no chillan a ver si no empiezan a hacer algo a ver si no se ponen las pilas y empiezan a mover las cosas pero sé que todo esto que digo son sueños guajiros y son sueños distópicos como dijo tony en serio ya pero bueno ingeniero tenemos el de aquellos que nosotros en serio como decían aquellos a los que creen que el fútbol es religión en palabras del marqués de Sade ninguna religión vale una sola gota de sangre y así de fácil como lo dijo Rius en algún momento en contra de los narcos pues no más sangre y que sea la primera y última vez y si al menos castigar a los conglomerados deportivos y a los oligarcas del deporte porque pues se van a ir impunes de este desmadre así que ahí se lo dejamos de tarea vamos a dejarlo descansar señores vamos a ya son las nueve exactamente de las nueve de la noche y aquí es una hora veintinueve minutos y treinta y cinco segundos de tortura efectiva le agradezco encarecidamente al ingeniero cuadros que si no hubiera sido por el puta madre no hubiéramos alargado tanto este desmadre esto hubiera acabado en veinte minutos y más que nada pues sí fue estuvo equilibrado mitad y mitad la polaca y los deportes ni la fábrica de cajas se la aventaba también es que no había ocurrido una situación así no había ocurrido una situación así en su tiempo sí ha pasado tienes bastante razón pero sí no había pasado algo así y va junto con pegado yo siempre lo he dicho ahora pues bueno vamos a dejarlo descansar ya le damos este espacio libre a su hígado para que se despeje muchas gracias a los fans a la gente que se sigue metiendo a los que se a Martín a Martín González que se han que se ha metido aquí y lo ponemos ponemos sabe sus comentarios sus recomendaciones sus mentadas de madre todos bienvenidos todos mándenos todos mándenos 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 temas algo que que les gustaría que que tocáramos aquí en el en el paredón sus denuncias del disc porque los niños no comen o algo así exactamente yo creo que hablar de de Ucrania o de Rusia o este pedo a mucha gente a veces no saben ni qué onda no saben no 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 dimensiona la situación de lo que está pasando en aquellos lados pero si nos mandan a un tema que sea algo de ámbito local o algo nacional mándenlo y aquí lo tocamos se los aseguro que sí lo hacemos y mándenselo a él el ingeniero es el popular nosotros no no tenemos tanto mándelo a la página del paredón mándelo aquí aquí todos somos todos somos uno mismo dijera no lo mandan al correo no lo mandan al correo no lo parten dijera Timidiche todos ellos somos uno mismo el ingeniero tiene como 400 tías no uno no puede competir con eso no no nada de eso aquí todo vamos a dejarlo vamos a dejarlo descansar y vamos a dejarlo por la paz al menos aquí con nosotros yo le digo lo mismo que siempre le he dicho si usted es mejor haga un mundo mejor y es francamente más fácil con lo que usted acaba de ver hágalo hágalo por su mejor para su comunidad y hágalo por usted mismo pero más que nada hágalo por sus hijos si usted tiene hijos y no se convierte en un hijo de la chingada eso eso se lo dejamos para usted porque al final de cuentas el que hace un país como lo que tenemos es usted nada más que usted y solamente usted que descanse vamos ahí a seguirlo chingando el próximo domingo porque es para eso es la terapia nosotros no tomamos vacaciones ni la semana santa ni nada al contrario bebemos maratónicamente ingeniero siempre un gustazo Tony aquí estamos y pues señoras y señores Elvis deja la habitación entre